Música Hola Nauerflyeros, ¿cómo estáis? Espero que todos muy bien Bueno, como siempre, como cada programa que hacemos Tenemos como invitado Al Fuertaco Fuertaco nunca falla Más vale tener buen humor que tener buen humor Al Fuertaco como va a fallar Bueno, vamos a guardar un minuto de silencio Porque hoy hemos tenido una tragedia Íbamos en el coche con un amigo Y hemos tenido un accidente contra un camión de relojes Nuestro amigo Tenía las horas contadas Que cabrón Bueno, me diréis ¿Qué hacéis aquí en el campo? Estamos en el campo, ahora hay el herrible aquí Mira con las agarrobas que comen las cabras Y las ovejas El campo de toda la vida, aire fresco Aquí ni coronavirus ni nada Aquí se respira aire puro Puro y... Y lo que no es puro Bueno Hoy que diréis que hacemos aquí Pues bueno, lo vamos a decir que hacemos aquí Vamos a ir a... Hemos venido al campo Para enseñaros como se caga en un campo Y el consejo del día Café y cigarro Muñeco de barro Y para los que no fumáis un kiwi No falla Por cierto Hoy te has hecho una paja y la vas a levantarte Hoy me he hecho una iniesta ¡Joder! O sea, hoy te has masturbado Sí Al mediodía Al mediodía Sí, hubo una iniesta ¿Qué es una iniesta? Una paja y a la siesta Macho Bueno, como estábamos diciendo Aquí vamos por lo que vamos Que luego se hace muy largo en los vídeos Vamos a enseñaros a cagar en un campo No es por nada Pero que me está entrando la chuchón Aquí os dejo al Fuertaco que os vaya hablando Venga ¡Hala! ¡A cagar! Yo no sé si esto es gracioso Si es triste Ya que este tío va a cagar Yo voy a explicar un truquillo Que esto no falla ¿Cómo se limpian el culo los chinos? Es muy sencillo Cogeis un papel Metéis el dedo Lo agujereáis Os rascáis el dedo con el... El culo con el dedo Después hacéis así Para limpiaros el dedo Y lo chupáis Esto es un truco que tienen los chinos Para limpiarse el culo Y no gastar papel Una hora después Tenéis que suscribiros a su canal Porque este tío no para de cagar Entonces para que se gane la vida Y tenga dinero para comprar papel Porque es que se tira todavía cagando Y si el canal no sube No va a tener aquí el pobre hombre Para comprar papel ¿Qué es lo que está haciendo este tío? ¡Hostia! Míralo Cagando Y dando salto Beto que tú sabes lo que está haciendo Que no me dejan la serpiente ni cagar Me cago en la serpiente Como siempre tiene que estar allí haciendo el indio Que si serpiente ¡Fran de la jungla! ¡Fran de la jungla! ¿Te quieres estar quieto? Que te va a picar Y nos vamos a tener que ir al hospital ¡Que venga un paramédico! Míralo Y sigue Y sigue ¡Es que es muy grande! Ahí donde va tiene que dar la nota Siempre tiene que dar la nota Es que se tiene que enterar todo el mundo Que le ha llegado Es que es muy grande ¡Me cago en todo! Ya está Ya lo ha enganchado Ya lo ha enganchado Ya para que queremos más Ya viene de cagar Sabrás limpiar el culo, ¿no? No me ha dado tiempo No me ha dado tiempo Ahora limpia el culo, amigo ¡Me vas a tocar ahora con las manos! Es más malo de una churrete El culo medio bajado, amigo ¡Mira! Si es que no me ha dado tiempo a limpiarme Que me ha venido la serpiente a atacarme Bueno Como estábamos diciendo ¿Qué te parece el dandy de Barcelona? El dandy de Barcelona Voy a guión Y el dandy lo sabe Viva la Viva la orden Viva el rey Viva la orden y la ley Y don Santiago Bernabéu ¡Suscríbete! ¿Qué te parece el dandy de Barcelona? ¡Suscríbete! 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 Es un impresentable. Desde que se ha hecho famoso se le ha subido la fama a la cabeza. Intentemos contactar con él, que si teníamos que contactar con su representante, todo para qué? Para dinero, porque una vez llegan a la fama se olvidan de los demás. Es un impresentable. ¿Y qué hemos pensado nosotros? Que en contacto al dandy, como se le ha subido la fama a la cabeza, pues ya veréis nosotros, si nosotros lo hacemos famoso, vamos a atender a todos vosotros, a todo el mundo. No lo vamos a dejar de lado, voy a contestar a todo el mundo, voy a ayudar a todo el mundo. Y es más, sortearemos una entrevista para que venga alguno de vosotros con un rollito de papel, para que lo vea a cagar y le dé el rollito de papel. ¡Ole! Eso sí, pero te lo habrán dicho. Bueno, como estaba diciendo, nosotros apoyaremos y si tenéis alguna duda de cómo editar vídeo, cómo hacer vídeo, nosotros ayudamos. Siempre y cuando me apoyéis, si no me apoyáis, pues no haremos nada. Bueno, ¿y qué hemos pensado? Como no está el dandy, que lo hemos pegado a la patada, vamos a coger ahora al... A Donald Trump, hemos cogido. Hemos cogido a Donald Trump. Aquí está Donald Trump. Que por cierto, el Donald Trump va a explicaros un chiste. Ahí va el chiste. ¡Dentro... ¡Víos! ¡Uno borracho! Un pecador de la pradera. ¡Origar! Era nacido después de los dolores. ¡Borracho perdido! En un coche. Pasó la mera estérica. No puedo. ¡Cobarde! ¿Qué le pasa? Usted dice que me han mangado a mí una cosa redondina y dice de la mera estérica. ¡Eso es el volante! Y dice, pues me la han mangado por la gloria de mi madre. ¡A usted no le han robado nada! ¡Usted está sentado en el asiento de atrás! ¡Cobarde! ¡A la gloria! Si queréis que el Hourfly vaya a vuestra casa a cagar, solamente tenéis que meteros en superficie y dejarle un mensaje. Que él irá... No pedimos dinero nosotros. No somos como el dandy. Él solo pide un rollito de papel. ¡No pide más el hombre! Un rollito de papel y os dejo el lavabo. Vamos, niquelados. No tenéis que poner ni flores. Porque yo cago floretas. Floretas cago yo. Bueno, hablando de esto un poco. ¿Qué os parece el campo que tenemos aquí? Hay bichos raros, pero es un campo que se empila aire libre. Esto es una mierda y no por la que has cagado ahí, sino por... ¡Por el olor! Por cierto, hace olores fuertes, ¿no? Nos podríamos ir a otro lado a grabar. Porque aquí me van a aparecer los negros del ataúd. Porque me voy a morir. ¡Se va a morir! Bueno, chicos y chicas. Nos vemos la semana que viene. Y espero que os haya gustado el vídeo. Y hasta el próximo vídeo. Antes de despedirnos, yo estoy deshidratado. Y me voy a beber un poquito de anís que tengo aquí. Por si me lo han bajado de azúcar. Anís el mono. ¿Dónde está mi botella? Aquí, aquí, aquí. Hasta aquí. Hemos traído ahí una botellita de anís. Porque es que me da sed. Y el anís, pues por lo menos en los niveles de azúcar, me lo mantiene en la sangre. Bueno, chicos. Mirad mi camiseta. Estoy esperando a... Se bebe anís. Anís el mono. Anís el mono. Bueno. Hay que esperar a tener miedo. Oye, a ver cómo lo ha hecho. Bueno. Como estaba diciendo. Aquí está mi camiseta que estoy esperando a sortearla a final de mes. Ya sabéis. Dejar comentarios. ¿Y qué tenéis que hacer? Nada más tenéis que poner en el comentario. Concurso, camiseta. Concurso, camiseta. Nada más con eso. Yo cuando lo leo a final de mes todos los concursos. Ahí todos los... Todos los... Y suscribirse. Que eso es muy importante. Si no se suscribís, nada. Veré todos los comentarios. Una vez visto todos los comentarios. Haremos un sorteo de la camiseta. ¿Eh? Que está chula. Mira. Nower Flyer. Youtube. Ahí estaría. Ahí. Que se vea. Que se vea. Bueno. Yo y mi amigo Donald Trump. Y el Fuertaco. Nos despedimos. Tenéis el perfil abajo. En la descripción. Como siempre. Ya sabéis. Mi perfil de Instagram. Ahí lo tenéis por si queréis verme en mis fotos, en mis vídeos entrenando. O queréis verme a mí. ¿Quieres explicarle algún chiste más antes de despedirte o algo? Sí, hombre. Sí. Esto de explicar el chiste es tradición. Mira. Vamos a contar un chiste. Esto es una mujer. Que bueno. La mujer se sentía sola y buscaba a un marido, un novio, como queréis llamarlo. Y bueno. La mujer dice. Hostia. Es que yo busco un tío que no me pegue. Que no salga de fiesta. Y que me dé placer en la cama. Y bueno. Pues pone un anuncio en el diario la mujer. Y algún día aparece en la casa un minús válido con una silla de ruedas. Con todo mi respeto. Si lo está viendo algún minús válido que no se piense que yo no. Aquí hacemos las cosas sin mala fe. Sin mala fe. Bueno. Aparece un minús válido en la puerta de casa con la silla de ruedas. Y le dice. Oiga. Que vengo por lo del... El minús válido no tenía ni brazos ni piernas. Y llama y le dice. Oiga. Que vengo por lo del anuncio. Y le dice la mujer. Bueno. Pero es que yo he pedido unos requisitos. Porque no tiene ni brazos ni tiene piernas. No sé. Bueno. Pues dice. Vamos a analizar los requisitos. Usted me ha pedido que no le peguen. Yo no le puedo pegar porque no tengo brazos. Me ha pedido que no salga de fiesta. Yo no tengo piernas para caminar. Y le dice la mujer. Bueno. Y lo del placer en la cama. ¿Qué? ¿Usted con qué se cree que he llamado yo al timbre? Se había sacado la chorra y la había dado al timbre. Se había dado al timbre. Con la chorra. ¿Qué os parece? Bueno chicos. Ahora sí. Nos vemos la semana que viene. A tomar viento fresco. ¡Hala! ¡Huma el zorro! ¡Huma el zorro! ¡Ahí sus queráis! ¡Suscríbete!